Ante ti postrado estoy, te necesito. Enseñame a adorarte, yo quiero decirte que es tu. Qué precioso es estar así, con mis ojos cerrados. Levantando mis manos a ti y quedarme así, adorándote. Acompáñame hermanos de mi amor. Daleíte, 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 daleíte. Daleíte, papá está aquí, papá está aquí, papá está aquí. Poder de Dios que se manifiesta. Daleíte, papá está aquí, papá está aquí. Enseñame a adorarte, yo quiero decirte. Papá lo recibe. Qué precioso es estar aquí. Qué precioso, levantando mis manos a ti y quedarme así. Adorándote. 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 Aleluya. Adorándote ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué gracia si quiero y mi gracia! ¡Esto que mi corazón, la nena! ¡Esto que mi corazón, la de la papá! ¡Aleluya! 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 Cuando estoy en las luchas y en las pruebas Si la tentación me quiere, nos funciona El espíritu está con el espíritu Eso quiere y no me deja de gustar Una vez más, una vez más Cuando estoy en las luchas Ni la sentación me quiere aprisionar El espíritu está con el espíritu Me sostiene y no me deja de gustar Ahora diga conmigo si es la voz de Dios Y alabo Y alabo Y mi alma no se cansa Y alabarte Y alabo 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 Y alabo